Y seguimos en Conexión Parques, como anunciamos con Patricia Malnati, ya tenemos con nosotros a Claire López-Wright, socia de UAS y directora general de Brita Iberia. Bienvenida, Claire, a Conexión Parques. Muchísimas gracias. Encantada de estar hoy con todas vosotras y realmente de contactar con Argentina. Sí, que es un auténtico placer desde Barcelona poder estar hoy aquí con vosotros y poder compartir con todos vosotros el informe que hemos preparado del agua. Así que encantada y mil gracias por la invitación. Y nosotras, bueno, este es un programa hoy muy femenino. Estamos encantadas de tenerte y también agradecidas por la diferencia horaria y que puedas estar acá en vivo con nosotros. Nosotros lo valoramos muchísimo. Claire, me gustaría que primero nos cuentes muy rápido qué es Brita Iberia, para que nuestra audiencia conozca la empresa, qué se dedica. Y luego ya nos metemos con el informe del agua. Muy bien. Pues Brita es una empresa alemana familiar de segunda generación que hace más de 50 años empezó a filtrar el agua para poder beber agua potable sin el cloro y sin cal. Entonces nosotros hacemos diferentes tipos de soluciones para poder disfrutar del agua. Porque muchas veces cuando bebemos agua potable del grifo no nos gusta o no nos gusta el olor o el sabor. Entonces nosotros nos especializamos en una tecnología que permite disfrutar del agua. Así que bueno, ya estamos por todo el mundo. Y bueno, estamos encantados de poder ayudar a la gente a beber agua de forma más sostenible. Y así poder ahorrar botellas de plástico. Claire, gracias. Gracias enorme porque sé que es tarde allí y nos estás acompañando. Pero en este programa hay audiencia que conoce de sustentabilidad y hay audiencia que no. Y nosotros queremos informarla. Entonces lo primero que me gustaría que nos digas es qué significa, no es cierto, más allá del problema que tiene el agua, ¿cuál es la definición de la crisis hídrica? ¿Qué queremos decir cuando decimos el estrés hídrico, la crisis hídrica? Pues mira, el agua parece que sea un material abundante, ¿no? Pero la realidad es que el agua en el mundo siempre hay la misma cantidad de agua. Ese es un dato muy curioso que descubrimos durante el tiempo que estuvimos haciendo el informe. Pero sabemos que solamente un 1% del agua del mundo está disponible como agua dulce. Es decir, es realmente una parte muy muy pequeña de toda el agua que hay en el mundo. Y el problema que tenemos es que la distribución de este 1% está cambiando de forma rápida. Y lo que está ocurriendo es que en algunas zonas nos estamos quedando sin agua. Realmente hay escasez de agua y en otras zonas hay demasiada agua. Y ese es el problema del riesgo hídrico. En algunas zonas mucha y en algunas zonas prácticamente no hay agua. Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar que teníamos que descubrir más sobre ese riesgo hídrico. Y comprobar qué significaba ese riesgo para el mundo. Y bueno, ese fue el inicio de nuestro informe. Eso me parece interesante, ¿no? Más allá de la abundancia de agua que estábamos hablando. Si nos podés dar algunos datos que pudieron ustedes recabar sobre ese riesgo hídrico. Porque la verdad que son muy interesantes, son datos a futuro. Tenemos que mirarlos con mucha lupa, ¿no? Para ver cómo trabajamos. Exacto. Pues bueno, el agua, antes de empezar, el agua en sí tiene muchas diferentes funciones. Y además adopta múltiples formas. Interesante dato es que el 97% del agua del mundo es agua de mar. Y un 2% son glaciares. Y el resto del agua está en diferentes formatos, como puede ser agua subterránea, ríos o humedades del suelo. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que este agua está sometida a estrés. Y este estrés es por causa de cuatro factores. Por un lado, el crecimiento demográfico. En segundo lugar, el aumento de la urbanización. Los cambios de hábito del consumo. Y por último, el envejecimiento de las infraestructuras hídricas. Según las previsiones de la OCDE, de aquí al 2050 vamos a llegar a ser 10.000 millones de personas. Y el problema es que se va a concentrar en 6.500 millones de urbes. Es decir, que la gente principalmente va a vivir en ciudades, multiplicado por 2,5 versus lo que es ahora. Y además, las personas van a consumir un 80% más de energía. Entonces, si pensamos en las diferentes industrias, la industria alimentaria representa el 70% de la agricultura, digamos, representa el 70% del uso del agua en el mundo. Y se prevé que esta industria, la industria de la agricultura, va a incrementar el uso, va a necesitar más agua y esto va a incrementar en un 19%. Las urbes, que representan el 11% del uso del agua, se prevé que van a tener que incrementar un 130% de aquí al 2050. Y las industrias, que representan el 19% del uso del agua, está estimado que incrementen un 400%. Entonces, claro, con estas cifras en mente, estando como estamos en el 2024, tenemos que empezar a gestionar ese riesgo hídrico. Porque las previsiones claramente nos llevan a unas concentraciones que tenemos que gestionar y que van a ser muy distintas a las realidades en las que vivimos hoy en día. Clar, vos hablaste de infraestructuras hídricas que van a quedar obsoletas. Específicamente, ¿a qué le llamas infraestructura hídrica? Las infraestructuras son todos aquellos elementos que contribuyen a que podamos disfrutar del agua. Por ejemplo, en la agricultura, el regadío es la forma de conseguir producir alimentos. Entonces, los regadíos, que hasta el momento en muchos lugares del mundo hemos podido regar un poco sin limitaciones, ahora vamos a tener que regular ese agua y, por ejemplo, vamos a pasar a riegos por goteo. Porque el consumo del agua es tan elevado que, si no lo hacemos de esta manera, no vamos a tener suficiente agua para poder destinar a la agricultura. En la industria son todas aquellas instalaciones que necesitamos para poder disponer de agua para los procesos de producción. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, la ropa, las gafas, los móviles, necesitan agua para producirse. Es realmente impresionante los litros y litros de agua que se gastan para poder producir en las industrias. Por tanto, también tenemos que empezar a hacer un esfuerzo por pensar en mapas de riesgo de agua para ver cómo tenemos que cambiar los procesos productivos para poder minimizar el uso del agua. Y en los hogares... Perdón. No, no. Sí, seguí, seguí. Te quería preguntar sobre ese riesgo de las empresas. Seguí, seguí. Perdón. Y por último, en los hogares, hoy en día abrimos el grifo y parece que sea un agua ilimitada, pero no es así. Es decir, por la concentración de la población, cada vez vamos a tener más limitaciones en el consumo de agua. Por tanto, es importante que a partir de ya, de a partir de hoy, empecemos a coger hábitos de consumo que nos permitan reducir el consumo de agua. Y esta parte es muy importante. Volver a lo que hacían nuestras abuelas. Por ejemplo, lavaban platos con un bol y no consumían constantemente el agua que a veces nos acostumbramos nosotros hoy en día con la modernidad. Entonces, volver a coger hábitos que realmente minimicen el consumo de agua en los hogares. Y esto va a ser la tercera palanca importante para poder gestionar de forma óptima el consumo del agua. Claire, hablaste del mapa de riesgo hídrico. ¿Hay un caso, algún país que lo haya hecho y que, de acuerdo a esos resultados, haya tomado medidas que en este momento ya se están implementando? Absolutamente. Es más, ya en muchos países en Europa se están haciendo los mapas de riesgo hídrico y se están cambiando los procesos productivos para que, en el caso de tener cero acceso a agua, se pueda seguir produciendo. Y os voy a poner el caso de España. España actualmente tiene dos zonas con un riesgo, con una escasez de agua elevadísima, que son Cataluña y Andalucía. Y lo que está ocurriendo es que se ha obligado a la agricultura, por ejemplo, a reducir el consumo de agua un 80%. Las industrias un 25%. ¿Esto qué significa? Que si las industrias no están preparadas para reducir el consumo de agua, sus cadenas de producción se tienen que parar. Por tanto, hay un grave, digamos, agravio de lo que serían los beneficios y los ingresos de las industrias. Aquí hay empresas y de trabajo y de empleo, el turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene que empezar a hacer un mapa de riesgos, se tiene que analizar todos los procesos, cada uno de los pasos de los procesos productivos y entender en qué partes del proceso se utiliza agua y cómo se puede optimizar en cada uno de estos pasos el consumo del agua. Porque hay tecnologías, porque hay metodologías, porque hay diferentes herramientas para poder reducir el consumo de agua. Entonces, aquellas empresas que ya han hecho ese análisis y que ya han implementado esas nuevas tecnologías, tienen unas bonificaciones de esas reducciones que el gobierno está obligando a implementar. Por tanto, aquellas empresas que se han anticipado a la escasez de agua son bonificadas porque ya están haciendo sus procesos más eficientes. Entonces, esto es muy importante que las empresas se sienten y analicen antes de tener el problema, porque si esperan a tenerlo, ya es demasiado tarde. Es importante empezar a planificar desde ya. Si no llega el momento, perfecto, no hay ningún problema porque el mapa ya lo tienes preparado. Pero si pasa, ya has planificado los cambios en los procesos productivos. Así que, bueno, es algo que realmente ya estamos viendo y que animo a las empresas a que hagan ese mapa de riesgos hídricos. ¿Es sencillo hacer ese mapa, Claire, o es un...? Es complejo. Es complejo, ¿verdad? Es complejo, sí, sí. Lo hablo pensando en las pymes, ¿no? Que a veces no tienen... Exacto. Pero es un viaje, esto es como cuando vas a hacer un viaje que no conoces el camino y que te parece que va a ser todo muy complicado. Pero una vez empiezas a caminar, el viaje lo vas disfrutando, vas avanzando y vas subiendo a la montaña hasta que llegas arriba y disfrutas de él. Pues esto es lo mismo, se tiene que empezar a hacer el viaje, por complicado que pueda parecer porque cada paso que das es un paso adelante. Entonces es animar porque al principio tienes una hoja en blanco, pero poco a poco vas construyendo y vas dándote cuenta porque nadie conoce mejor que uno mismo su empresa. Y que analizar dónde estamos consumiendo más agua solamente lo sabe el empresario. Y ahí es donde tienes que... Entonces una vez identificas en qué parte de tu cadena de producción tienes más consumo, ahí es donde tienes que buscar la tecnología, la metodología y contratar o buscar expertos. Hablamos de los desafíos... Sí, sí, seguí vos. Yo lo que quería era sumar la pregunta sobre financiamiento. Si existen financiamientos para este tipo de estudios y de planificación que tiene que ver no solo con algo privado, sino con todo un interés de una política pública también. Y te dejo, Patricia, después. Sí, no, y existen también instituciones, alianzas que se han unido para resolver las cuestiones del agua, que son muy interesantes realmente, que trabajan mucho sobre este tema. Pero yo quería ir a preguntarte, digamos, hemos hablado de los desafíos, ¿no? Pero también hay oportunidades en este contexto. Entonces me gustaría que hables un poquito de las oportunidades, Claire. Sí, eso fue realmente nuestro descubrimiento. Sí, hicimos un shift hacia las oportunidades, porque nos descubrimos que la gestión del riesgo hídrico ofrece oportunidades de negocio. Y a partir del compromiso ético. Es muy importante ese compromiso, ese compromiso individual, si quieres, dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque a través de inversión en tecnología, que puede ser mucho o poca, pero por poca que sea, será productiva, se pueden reducir costes productivos. Porque se optimiza el consumo del agua en las propias cadenas. Por tanto, tenemos, por un lado, reducción de costes. Por otro lado, tenemos la parte de la mejora de la reputación de marca. Los consumidores agradecen que las empresas inviertan en mejorar sus procesos productivos y en ahorrar ese agua, que es un bien escaso. Entonces ahí tienes una parte muy importante también de construcción de marca. Después tienes la posibilidad de buscar una expansión en nuevos mercados, porque ofrece a los consumidores buscar nuevos productos para ahorrar agua. Entonces ahí también es llegar a otros mercados. Por ejemplo, Brita, empezamos con una jarra y ahora tenemos herramientas para poner en los grifos. Es decir, llegas a otros mercados que inicialmente no habías pensado. Por tanto, es posible generar un crecimiento rentable a través de la gestión sostenible del agua. Y eso es un hecho que nosotros, durante la construcción del informe, entrevistamos a diferentes empresas y compartieron esos learnings, esos aprendizajes. Y eso fue realmente algo que nos inspiró muchísimo a continuar haciendo el informe, porque nos dimos cuenta que podíamos ayudar a otras empresas realmente a empezar ese camino. Fue muy interesante también la experiencia de Bayer cuando contó acerca del trabajo que están realizando sabiendo la falta de agua que va a tener, ¿no? Exacto. En el tema de la agricultura. Así que la verdad que las empresas ya están pensando en esto y trabajando en estos temas, María Lía. Sí, sí. Acá, bueno, hay una coyuntura también que hace que tal vez no lo tengan en los primeros puestos de sus preocupaciones. Pero es muy importante y en el tema de parques industriales, la ventaja es que se genera esta simbiosis industriales y economía circular que permite que haciendo un buen mapa de riesgo y de uso hídrico dentro de cada uno de los parques industriales, se puede optimizar también tanto el uso como los efluentes y la reutilización. Muy poquitos parques están trabajando en el tema residuos, pero no tanto en el tema de agua. O sea que acá es algo que hay que seguir, digamos, en Argentina y Sudamérica, ¿no? Hacer mucha fuerza porque, bueno, acá el agua por ahora es abundante, entonces no hay tanta conciencia de cuidarla, pero hay otras partes en el mundo que falta, como vos bien decías, Claire. O sea, el agua es la misma en todo el mundo, pero a unos les falta y entonces, y a otros, bueno, les está sobrando. Bueno, pero también hay cuestiones climáticas que nos afectaron, recordar el año pasado, la bajante del río Paraná no podían pasar, o sea, no es solamente el agua que consumimos, sino también es el agua que necesitamos para que lleguen los barcos, ¿no? O sea, hay toda una situación, de hecho también nosotros tenemos una energía renovable en Yacyretá, ¿no? Energía a través hidráulica, entonces, bueno, necesitamos también cuestiones del agua que funcionen. Así que son muchos aspectos a tener en cuenta. Sí, sí, tenemos muchas represas hidroeléctricas, hidroeléctricas, muy importantes, pero bueno, por eso presté atención al tema de infraestructuras, ¿no? Bueno, esas represas, ¿cuántos años más tienen de vida útil que significa una nueva inversión? Así que, Claire, bueno, algún caso de éxito que sea ejemplificador para distintas industrias que vos conozcas y que te haya llamado mucho la atención, sería fantástico que lo compartas antes de terminar esta entrevista. Sí, por ejemplo, lo que comentaba Patricia, ¿no? Esas semillas en las que está investigando Bayer para conseguir que se puedan hacer tomates que no necesiten tanta agua, eso es un logro, porque es alimentación, es algo básico, es algo que necesitamos, entonces, eso es un caso de éxito absoluto. Esos son casos que nos afectan porque es comida, o sea, es decir, es la parte más básica, ¿no? Pero también otros casos como, por ejemplo, los centros deportivos, ¿no? El deporte también es algo muy, muy importante y un club de tenis, por ejemplo, si no riega las pistas no se puede jugar a tenis. Poder regenerar el agua de las duchas para poder regar las propias pistas permite a los clubs poder sobrevivir. Es decir, todas las áreas en las que nosotros hicimos entrevistas, otro ejemplo es una empresa de leches vegetales. Ellos tienen agua, necesitan agua de los manantiales. Sin agua no pueden producir leche. Entonces, invirtieron en una regeneradora de agua y consiguieron reducir un 50% sus costes de producción. Es decir, revierte sobre los resultados económicos de la empresa. Es decir, cuando se presta atención es impresionante las ventajas competitivas que puedes llegar a desarrollar. Entonces, independientemente de si hay riesgo local o no, la realidad es que una vez se gestiona el agua, revierte en economías positivas en las empresas. Todos estos ejemplos han sido ejemplos de empresas que se han anticipado independientemente, evidentemente agravado por el riesgo que tenemos actualmente, pero que se han sabido anticipar y, por tanto, planificar para poder reducir costes. Y todos han sido un éxito económico. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy importante tenerte acá en el programa. Es para hacer una conferencia y para tenerte acá en Argentina en algún momento. Ojalá pueda ser pronto para seguir profundizando sobre este tema. Te agradezco muchísimo. Y, bueno, Patricia, querés saludarla. Y ya nos vamos porque tenemos que ir al corte. Yo también, Claire. Te agradezco enormemente. Y vamos a difundir el informe que hizo UAS, si te parece, Lía, porque es, más allá de datos de España, tiene muchos datos globales y experiencias que son útiles para que la audiencia de Conexión Parking lo lea. Gracias, Claire. Muchísimas gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Un placer. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Cuidados. Bueno, escuchamos a Claire López Wright, socia de UAS y directora general de Brita, Iberia. Y así nos vamos al corte.